Buenos días, miren, veremos a una tienda de segunda Vamos a ver qué encontramos Hay vestidos Ahí se mira un poco la tienda Vamos a empezar por acá, a ver qué miramos 1.50 Aquí tenemos zapatos, miren Vamos a ver cuánto cuesta nomás por ver, ¿eh? No tiene precio No tiene precio Así son La tienda de segunda Lo que hay Pero en los ojos Que hay, bueno Estos están nuevos, miren Ay, lo curioso que no tienen precio Dicen que a veces ponen cosas nuevas Estamos mirando Hasta ahorita no miro nada Pues no hubo nada interesante Pueden creer que esta camisa vale 3 dólares Y está bien gastada 3 dólares, miren 2.50 Miren A veces uno se encuentra 4 dólares de este chalequito Cosas más baratas en otros lugares Ahí vamos a checar los chores cuánto cuestan aquí No fue 2 dólares este Seguimos revisando las camisas 4 dólares Miren, 4 dólares Se pasan ¿Qué no creen ustedes? Este es 2.50 Ahora la segunda Ya son más caras Que Miren las cositas Que hay Los trajes Los trajes Los trajes Los trajes A un dólar Estos todavía pasan Un dólar miren, como que sí, todavía se los dejo pasar, un dólar, pues sí, estos también, miren, y van subiendo de precio, un dólar, para adulto, pero chequemos unos de los choos cuánto cuesta, no tiene etiqueta, no tiene etiqueta, qué pasa con esto, miren, pero están rompidos, miren, esto es lo que hay de zapatos de hombres, esto es lo que hay de zapatos de hombres, esto es lo que hay de zapatos de hombres, y y y y y y Miren, este vale 5 dólares Este todavía pasa, ¿no? Por 5 dólares Miren Nada bueno ¿Cuánto costó el aliquí? Porque miren Yo tengo mis trajecitos de baño en la casa Para vender que son nuevos Miren, 2 dólares 2 dólares Y yo Que yo los vendo nuevos Los doy de 2 a 3 dólares Y estos que ya están usados Los dan en 2 dólares Y la pura blusita Miren, la camiseta y usada en 2 dólares Yo compro pero nuevos en la tienda Y miren Aquí usados y 2 dólares Ya no lo voy a vender tan barato Porque pues Imagínense Nomás les gano un dólar A cada cosa que agarro Pues no me sale Porque estoy mirando Que aquí 5 dólares Y yo los doy en 3 dólares Las camisas grandes Pues no Esta camisa que está aquí 10 dólares ¿Cómo ven? Se pasan Esta 8 dólares No, pues me vamos a la tienda No, cuando haya una promoción 12 dólares ¿Cómo ven? No, si esa segunda Ya son más caras Que Si fuera que 6 dólares Esta 6 dólares Vamos a ver los pantalones Porque yo los estaba dando 4 dólares Y nuevos Miren 4 dólares Están bien usados Miren Ay, estaba súper vendiendo Rematada la ropa 4 dólares Los pantalones Y ya están usados Si lo pueden ver Todos 4 dólares No, pues yo estaba regalando La ropa Miren 4 dólares Los pantalones Unos La tiro ya Están para A ver Estos Este 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 8 dólares Más Yo miraba más Un poco más bueno Nuevo Pues 8 dólares 15 dólares Este ¿Cómo ven? 15 dólares Son como No, no Le quieren vender Todo como nuevo Todo como nuevo Se pasa A esta gente ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde van ustedes? Está barato El vestido 10 dólares 10 dólares 10 dólares Un vestido Un vestido Un blusón Simple Miren Donde ustedes van Como están allá los precios En las segundas Y ahorita Las segundas Prefieren Mucha gente Mejor ir a lo nuevo Y acuérdense Cuando cambia de temporada La ropa Es cuando uno la puede agarrar Barata Yo así la agarro Y es por eso Que a veces Me pongo mis yardas Y vendo Para sacar uno Para lo que ocupe Pero Nos vamos de aquí Nos fuimos